Bienvenidos a Estrategias de Inversión. La renta variable está en mínimos y los fondos de inversión no logran librarse de las turbulencias que acechan los mercados. La rentabilidad de estos productos cae prácticamente al mismo ritmo que su patrimonio. Solo un dato, el patrimonio de los fondos de inversión nacionales ha caído hasta el 23 de junio cerca de un 4% según los últimos datos que nos ha facilitado V2 Stochastics. Y con nosotros está Paula Mercado, ella es directora de análisis de V2. Doña Paula, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo está el mercado? Pues sí, verdaderamente sigue la situación incierta todavía. La renta variable es la que más ha notado el descenso patrimonial durante el mes de junio. Y verdaderamente las rentabilidades están también en niveles muy bajos con categorías sorprendentemente como los inmobiliarios que están teniendo rentabilidades positivas. Pero bueno, bajas, en unos 70%, con monetarios y renta fija corto también en positivas, pero con niveles bastante bajos, ciertamente. Paula, hoy veo que viene usted muy bien acompañada. Así es, sí. Hoy hemos invitado a Javier Rodríguez, analista senior, perdón, estratega senior de Barclays Global Investors, para presentar un fondo que creemos que tiene un gran interés por el tipo de estrategia de inversión que tiene. El fondo se llama Diversified Asset Allocation Fund. Es un fondo al que nos vamos a referir ahora por ser tan largo como DAF. Y queremos que Javier nos explique por qué han decidido invertir utilizando una estrategia de diversificación y en qué consiste. Javier, muchas gracias por venir. Gracias, gracias por la invitación. Y quisieramos empezar, pues, bien, porque nos explicarás qué importancia tiene la estrategia de diversificación en un momento de mercado como el actual, por favor. Sí, bueno, como tú estabas mencionando al comienzo del programa, hemos visto que los últimos nueve meses, diez meses, se han marcado por un incremento sustancial en términos de la dispersión de los retornos que tienen las Asset Classes. Como tú bien comentabas, tienes el caso de propiedades, donde, por ejemplo, están marcando retornos positivos y tienes el resto de la renta variable teniendo retornos negativos sumamente fuertes para el mes de junio. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que más que nunca tiene importancia tener una cartera sumamente diversificada, que no solo invierta en tradicionales Asset Classes, como el caso de la renta variable. ¿Qué ventajas se obtienen en diversificar? ¿Se obtiene una reducción de riesgo diversificando? ¿Cuáles son las ventajas concretas más importantes? Exacto. Desde el punto de vista de nosotros, de BGI, uno de los problemas fundamentales en los que nosotros vemos la mayoría de los inversionistas y de los inversores, y no te hablo exclusivamente del inversor inglés o del inversor en Europa continental, sino es un problema muy común alrededor del mundo, tienden a enfocarse única y exclusivamente en dos Asset Classes, Fixed Income y en términos de renta variable. Pero más que todo, también tienden a enfocarse en términos de lo que nosotros llamamos Capital Allocations, o sea, localizar el capital, y no se confocan en términos del riesgo. El propósito de nuestra estrategia es moverse de ese enfoque tradicional y moverse en términos de pensar en términos totales del riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros lo que tratamos de hacer es diversificar el portafolio en términos de riesgo. Y eso se traduce en un portafolio sumamente diversificado en términos de Asset Classes. Lo importante es que nos movamos un poco de ese enfoque tradicional de utilizar únicamente renta variable y renta fija y movernos en un proceso de inversión donde cuentas con todas las Asset Classes. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos exposición en mercados de deuda emergente, tenemos exposición en términos de commodities, tenemos exposición en términos de infraestructura, etc. La gestión, la clave principal para la gestión es el riesgo. Exactamente. Primordialmente es entender qué tipo de posiciones tienes tú en términos de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? En el caso por lo menos de este fondo, de esta estrategia, nosotros tenemos dos componentes principales. Uno, lo que nosotros llamamos una strategic asset allocation, una clasificación estratégica, donde el horizonte de inversión de estos risk premium que nosotros identificamos para todo el universo activo se toma a largo plazo. Eso qué quiere decir? Que no nos paramos única y exclusivamente ahí, sino que también entendemos que hay una serie de herramientas y de ideas de inversión que se pueden implementar a corto plazo. Para lo cual nosotros tenemos también una manera de imponer posiciones tácticas a la cartera desde el punto de vista de usando instrumentos como derivativos. Para construir las carteras óptimas, ¿cómo se controla la ponderación de los componentes? ¿Qué clase de controles hay? ¿Y cuándo cambiar esa distribución? Porque esas son las dos claves de que la diversificación sea efectiva, ¿no es así? Exactamente. Desde el punto de vista de la parte estratégica, como te dije, el horizonte de inversión estamos hablando de algo de cinco años. ¿Eso qué quiere decir? De nuevo al punto de que nosotros lo que hacemos es definir primero cuáles son los factores de riesgo que tú tienes cuando tomas una posición estratégica. Nosotros dentro de BGI hemos enfocado en construir un modelo de múltiples factores de riesgo, donde los cuales identificamos siete tipos de riesgo. Te puedo mencionar algunos, como el caso de transparencia, como el caso de riesgo político, como el caso de riesgo de inflación. Y lo que hacemos nosotros es identificar esos riesgos. Y una vez que identificamos esos riesgos, nosotros podemos hacer el forecast o la proyección de cuáles son los risk premium de esto. Luego lo que hacemos es simplemente hacer buscar cuál es el enlace class o la estrategia en la cual nos podría hacer la manera más efectiva de hacer la implementación de ese riesgo. Por supuesto, esto es como estamos siempre hablando, es un enfoque a largo plazo de cuatro o cinco años y es una parte importante del portafolio. ¿Eso qué queda con la cartera? El otro punto que tenemos es que tenemos la habilidad de utilizar herramientas muy nuevas, como es el caso de implementar apalancamiento dentro de la cartera y el uso de la posibilidad de tomar posiciones cortas para poder reflejar vistas de inversión al corto plazo. Eso lo hacemos a través de nuestro proceso de táctica o de posiciones tácticas dentro de la cartera. Entonces, si tú te piensas, a ver, el fondo ofrece lo mejor de dos mundos. Uno, por una parte, el mejor proceso para determinar los pesos de la cartera estratégica. Y luego tenemos la parte táctica donde podemos implementar nuevas herramientas, como es el hecho del apalancamiento y como es el hecho de poder tomar posiciones cortas o lo que nosotros denominamos en el mundo financiero market neutral. Desde el punto de vista del costes de otro tipo, como pueden ser costes operativos o liquidez de mercado, ¿cómo incluís eso en vuestra ecuación para encontrar la mayor rentabilidad a vuestra cartera? Exactamente. Dentro de la filosofía del proceso científico de inversión de Barclays Global Investors, una de las cosas muy importantes que nosotros denominamos como uno de los tres pilares del proceso de inversión es la evaluación de los costes. Para nosotros, dentro de VGA, es sumamente importante saber exactamente cuál va a ser el coste que te va a tener tomar una posición. Y para eso nosotros tomamos en consideración muchísimos análisis que tenemos. Tenemos un team dedicado única y exclusivamente a evaluar cuál sería la manera más eficiente de implementar una posición en específico. Ahora, si bien caso, el fondo tiene la habilidad de poder tomar posiciones de manera de nosotros lo que llamamos explotar deficiencias inestructurales que existen en el mercado. ¿Eso qué quiere decir? El fondo no tiene ninguna limitación en términos de los instrumentos en los cuales puede tomar posiciones. Lo que quiere decir que le da una gran flexibilidad para nosotros de tomar posiciones en particulares mercados donde existen desbalances muy fuertes debido a las condiciones en el mercado y donde el fondo puede tomar una posición estratégica o táctica y puede recibir un retorno superior a lo que si fuera cualquier otro tipo de inversión. Esto por la habilidad que tenemos nosotros de implementar instrumentos sumamente sofisticados y por la habilidad de la cantidad de volumen que manejamos nosotros dentro de Barclays Global Investors. Entonces, en este fondo en concreto, realmente el valor que le habéis sacado es que aplicáis ambas estrategias. Por una parte, diversificación estratégica y por otra parte, una distribución táctica de activos. Y ambas combinadas son los que dan un resultado más eficiente para este fondo. Exacto. Te quiero decir la salvedad también de que lo que has dicho exactamente, tenemos una posición estratégica, una posición táctica que trae lo mejor de dos tipos de procesos de inversión dentro de la misma estrategia, dentro de un esquema que tiene una habilidad de implementar instrumentos y estrategias sumamente sofisticadas que le da al inversionista el acceso a posiblemente vehículos y estrategias que estaban limitadas solamente para inversionistas sumamente profesionales. Entonces, siempre yo pongo el ejemplo donde tienes, por ejemplo, el caso de los ETFs, donde son simplemente instrumentos en los cuales tiene el cliente la posibilidad de tomar posiciones largas en un particular mercado. Y tienes por el otro lado del spectrum, del otro nivel, tienes los hedge funds, donde son sumamente sofisticados, donde están regulados por, no tienen mucha regulación, donde tienen la habilidad de poder implementar muchísimo apalancamiento, hasta 20 veces y tienes, que son estrategias sumamente sofisticadas. Aquí lo que traemos es un producto que utiliza instrumentos sumamente sofisticados, que le da el acceso de poder tomar posiciones cortas al manager, le da el acceso de tener una cartera sumamente diversificada en términos de riesgo, que eso se traduce en traer activos no tradicionales dentro de la cartera y adicionalmente lo tenemos dentro de un esquema sumamente amigable. ¿Eso qué quiere decir? Que el fondo ofrece liquidez diaria, el fondo ofrece la posibilidad de estar dentro del USED Directive, o sea, dentro de la regulación USED para Europa, que tiene un apalancamiento limitado solamente a dos veces y que tiene un apalancamiento sumamente controlado en términos de riesgo. En cierto modo está un poco a medio camino entre los dos instrumentos que mencionabas, extremos, el hedge fund con un fuerte apalancamiento y el ETF con todo lo contrario, y con mucha liquidez. Exactamente. Entonces lo que traemos es, como te puedo decir, un instrumento que le da la habilidad al inversionista de tener un acceso a una cantidad de señales y estrategias que están limitadas a los hedge funds y le da acceso también a una cartera sumamente diversificada. Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. Pues vamos a hacer, si les parece, una breve pausa porque tenemos que seguir profundizando, Javier Paula, en este producto, pero tenemos que hacer un descanso. Hasta ahora mismo. ¡Gracias!